Pan de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios De la primera lectura de este día de la primera carta de San Pedro Viviendo siempre atentos y vigilantes pongan toda su esperanza en la gracia Que les va a traer la manifestación gloriosa de Jesucristo Jesucristo eso es lo que trae, gracia, salvación, alegría, no todo lo contrario Por eso nosotros como creyentes estamos llamados a vivir como personas agraciadas, esperanzadas, dichosas, alegres No todo lo contrario, no como desgraciados, desesperanzados, desiluminados Como que todas las desgracias del mundo nos llegan Incluso si nos llegara deberíamos estar siempre contentos y alegres Por ahí dice una frase famosa En tiempo de guerra el creyente debe proclamar la paz y ser feliz Y a eso estamos llamados todos nosotros aunque parezca difícil En el Evangelio de este día los discípulos le hacen como un pequeño reclamo a Jesús Bueno Jesús nosotros lo hemos dejado todo y para nosotros como que que hay verdad Y miren la respuesta de Jesús fue muy bonita Aquel que me sigue tendrá familia grande, tendrá muchos hijos, tendrá riquezas innumerables ¿A qué se refiere esto? La riqueza más grande es la comunidad La riqueza más grande es poder compartir con el otro La riqueza más grande de usted padre de familia, de usted madre de familia es su familia Precisamente son sus hijos, es su esposa Y esa es su iglesia doméstica en la que usted crece, educa, forma y se forma también Madura con ellos y los hace madurar también a sus hijos Es decir el seguimiento de Jesús y es una riqueza inmensa cuando compartimos con las demás personas Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo Más información www.sanpablo.com